De esta manera transcurrió la reunión del Comité Local para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Pasto, que pasó al tablero las distintas tareas de contingencia adelantadas por el impacto del invierno en el corregimiento de El Encano, donde se concentra el mayor número de damnificados por la primera temporada de lluvias. En esta reunión se hizo un balance general de la afectación que tuvimos el fin de semana, en el cual resultaron 156 familias, 613 personas afectadas por la parte de las lluvias. El corregimiento más afectado es El Encano, en el cual ya hemos hecho una atención primaria. Esperamos en el transcurso de esta semana hacer la entrega de algunos otros elementos a las personas que quedaron pendientes. Desde el CLOPAD se coordinan las tareas relacionadas con la reubicación de por lo menos seis familias cuyas viviendas corren riesgo de avalancha. Otras ayudas, que se gestionan a través de la Secretaría de Agricultura Municipal de Pasto, se relacionan con el apoyo a las 116 familias arruinadas por la pérdida total de sus cultivos de papa, cebolla y mora. De igual manera, la gente que esté muy preparada. El problema que tenemos en algunos sectores es que las viviendas están construidas casi a nivel del río. Entonces, por las tuberías vuelve a retornar el agua. Entonces, tienen unas inundaciones superficiales de piso por sus mideros internos de las viviendas. Gracias. 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 Gracias.